Hoy les quiero presentar un programa gratuito el cual nos escanea, la basura en nuestro computador, la elimina, tiene herramientas del sistema y además analiza nuestro computador, nos da toda la descripción desde el disco duro hasta la memoria RAM y el tipo de BIOS. Si te interesa este tutorial y quieres aprender más, suscríbete y quédate en este video. En esta oportunidad vamos a aprender que System Ninja es un software libre, es un optimizador de sistema bastante bueno. Este es el enlace, voy a tener varias opciones para que lo descarguen. Entonces vamos al enlace y esperamos que nos lleve. Si tienen dudas, si el enlace está caído, si no les deja entrar, no duden, dejen su comentario. Y suscríbanse. Aquí en la parte de arriba, recuerden que esos enlaces le dan aquí, parte superior, saltar publicidad. Esto es una cortadura BLE normal, ¿ok? Entonces si tienen dudas, pues me dicen y miramos si les envío otro enlace. Aquí hice procesando, preparando y simplemente ustedes le van a dar aquí donde dice descargar. No pesa más de 3 megas. Les traigo uno que es instalable y otro que es portable. Yo no lo voy a descargar, ya lo tengo por acá. Y se los voy a enseñar. Entonces System Ninja, acá está. Y lo vamos a ejecutar. La instalación no es muy complicada. Es bastante fácil. Es gratuito el software. Vamos, siguiente. Aceptamos los términos y condiciones. Siguiente. Nos va a dar la ubicación de donde va a quedar instalado System Ninja. Siguiente. Yo ya lo tenía instalado y le decimos que sí. Por lo que quería reemplazarlo. Nos dice que va a... Así se va a llamar, si le quieren cambiar el nombre. Exacto. Y que quiere un icono en el escritorio. Y siguiente. Listo. No es más. Aquí le damos no aceptar. Eso es un software que no tiene nada que ver con System Ninja. Entonces le damos en no aceptar. Instalamos. Entonces, tiene varias herramientas este software. Lo que es, le da todas las propiedades del sistema. Vamos a donde dice correr. Nos limpia todos los archivos. Lo mejor es que nos muestra qué discos duros queremos analizar. Aquí ya lo tenemos. Esa es la herramienta System Ninja. Entonces, si quieren cambiarlo. Nos vamos el idioma. Opciones. Y acá nos vamos donde dice Spanish. O si lo quieren dejar en otro idioma. Estas son las herramientas del sistema. Tiene muy buenas herramientas. Se las recomiendo. Gestor de inicio. Desinstalar aplicaciones. Administrador de procesos. Y adicionar herramientas. Escaneo de basura. Aquí nos dice lo que queremos escanear. Si le damos en analizar basura. Él nos va a decir que cerremos el navegador. Y vamos a decirle cerrar. Si quieren o si no le dan en saltar. Él nos va a preguntar que unidades queremos escanear. Dependiendo las que ustedes quieran. Si quieren CESO, LOD o si quieren un pendrive. Él va a analizar ahí. Cuando termine de analizar. En la parte inferior le va a decir cuántos archivos está escaneando. Y el porcentaje. Después nos iremos aquí donde dice eliminar archivos. Porque son archivos basura. Como son todos estos. Ok. En esta herramienta analiza el sistema y todo. Es bastante fácil. Y espero que le den manito arriba. Y se suscriban. Si tienen dudas por favor coméntenlas. Ya en estos momentos se está escaneando System Ninja. Bueno, mientras System Ninja termina de escanear. Les voy a enseñar cómo funciona el portable. Aquí está en esta carpeta. Portable. Simplemente se van aquí a la carpeta System Ninja Portable. La versión 3.0. Actualizada 2014. Y lo ejecutan. No vayan a mover esto. Este es el tipo de licencia y todo. Solamente ejecutan. Se les va a abrir esta misma ventana. Bueno, cuando ya termina de escanear. Nos va a mostrar qué archivos hay basura. El tamaño. Cuánto pesa. Y qué tipo de archivo es. En este momento pues. A pesar de que le he pasado un Ccleaner. Todavía sigue con basura. Entonces se los recomiendo. Nos vamos a donde dice eliminar. Y él nos dice que los va a eliminar. Bastante sencillo. Tiene más herramientas. Que si tienen dudas o si tienen preguntas. No pueden suscribirse. Como les decía aquí. Análisis. Disco duro. Del procesador. De los discos lógicos. De la BOARD. De la BIOS. De la RAM. O sea, es un software bastante completo. Que reúne varios. Que están por ahí sueltos. En uno solo. ¿Ok?